Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo canal, mi nombre es Juliana Parisi. En esta ocasión voy a compartir con ustedes la rutina que estoy haciendo de brazos en casa. Y por supuesto, para comenzar, siempre al comenzar tenemos que calentar a nuestro cuerpo para que esté listo para los siguientes ejercicios. Entonces, para eso vamos a hacer uso de una escalera. Y para este calentamiento que veamos en las escaleras lo realizaremos por 5 minutos. 2 minutos van a ser caminando, van a ser lentico y 3 minutos se van a ser corriendo. Después de calentar en las escaleras lo que hacemos es una flexibilidad dinámica porque ahora tenemos que calentar nuestras articulaciones. Para eso tenemos que mover los brazos y tratar de evitar de hacer una flexibilidad estática como esto porque esto lo que hace es relajar a nuestros músculos, que es lo que queremos, queremos que estén activos. Y nuestra segunda forma de calentar es a través de las flexiones, pero estas flexiones las voy a hacer con las rodillas apoyadas en el suelo. Ahora sí comenzamos nuestra serie de ejercicios. Esta rutina la pueden hacer de dos formas. La primera de ellas es que la hagan a modo de serie, es decir, van a repetir este ejercicio de una vez 4 veces. La otra forma es hacerlo a modo de circuito. Hacen todos los ejercicios y luego hacen una vuelta, dos vueltas, tres vueltas hasta que lleguen a 4 vueltas. ¡Eh, mis medias! Don't worry. Para este ejercicio es súper importante que mantengamos a nuestro abdomen fuerte, contraído, para que no se nos arquee la espalda. Mueves tus brazos hasta colocarte en una posición de parada de manos y vas a estar muy, muy, muy cerquita a la pared. Mantienes durante 10 segundos y luego vuelves a bajar. Este ejercicio es buenísimo para ganar fuerza en los brazos. Seguro jamás habías pensado utilizar esta zona de tu casa para hacer ejercicio, pero sí, está buenísimo para hacer paralelas o fondos o dips como quiera que tú le llames. Recuerda flexionar las rodillas y mantener tu cuerpo erguido, mantener tu espalda recta. Me da risa como se me mueve la pielcita de los brazos. Mientras estaba grabando, mi hermana me dijo, ajá, ¿y cómo la gente sabe de qué lo estás haciendo en realidad? Así que decidí hacer una toma en modo vertical para que vean que sí lo estoy haciendo en realidad. Igualmente, yo sé que ustedes me creen. Además, si no, ¿qué sentido tendría, no? ¿No? Para este ejercicio tienes que tener muy buena coordinación y también saber cuál es el brazo que bajaste primero. Comienzas en posición de plancha. Seguidamente, bajas un brazo de tal manera que el antebrazo quede apoyado en el suelo. Bajas el otro brazo repitiendo lo mismo. Y vuelve a la posición de plancha subiendo con el brazo con el que habías descendido primero. Haremos 10 repeticiones en cada brazo para dar un total de 20 repeticiones. Seguimos con paradas de manos. La duración de este ejercicio es infinita. No, mentira. La verdad es que nunca sé cuánto me tardo, pero sí le doy un buen tiempo a esta práctica porque es algo que quiero lograr. Considero que aún me falta mucho porque si notan la espalda la tengo muy curvada y debería estar más recta. Debería tener una posición más recta, pero poco a poco lo voy a ir logrando y poco a poco se los iré mostrando. Les iré mostrando mi progreso con las paradas de manos. Y para rematar, hacemos flexiones con las rodillas apoyadas en el suelo. Hacemos 15. Y listo, hemos terminado la rutina. Recuerden que esta rutina la pueden realizar de dos maneras. La primera es que la realizan a modo de circuito. Es decir, van a realizar todos estos ejercicios cuatro veces de forma seguida. La siguiente forma es que la realicen a modo de serie. Cada ejercicio lo van a realizar cuatro veces para luego poder pasar al siguiente. Espero que les haya gustado esta secuencia de ejercicio. Si es así, por favor, dale un me gusta. Suscríbete a mi nuevo canal que estaré subiendo contenido de todo tipo. Me gustaría saber tu opinión acerca de mis videos. Así que déjalo acá abajo en los comentarios. Y también, por supuesto, puedes dejar tus ideas acerca de qué quieres que haga en los siguientes videos. Yo soy Juliana Parisi y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.